En la tarde del miércoles de ceniza, Manzanares rindió su último homenaje a una de las personalidades más queridas y reconocidas del carnaval de la ciudad. A pesar de la lluvia que durante toda la tarde cayó intermitentemente, los más allegados a la afinada acompañaron al féretro en todo su recorrido por las calles de la localidad. Entre el séquito podía distinguirse a la viuda, la amante, los familiares más cercanos y no tanto, así como una compañera de colegio con su madre y su abuela. Debido a lo distinguido del difunto, el cortejo contó con la presencia de las altas esferas eclesiásticas y militares que rindieron un respetuoso homenaje a Doña Sardina. Asimismo, la acompañaron en esta triste despedida una banda de música y distintos medios de comunicación que se hicieron eco del trágico suceso. No, no, no. No las conocían de nada. Sí, hombre, pero... Amistad nada. De vista, de vista, solo de vista. Pero era tan buena, ¿verdad? Era tan buena, tan buena. De la flor de la vida. Las cosas como son. No son edades para morirse. ¿Sabe usted de lo que ha muerto? No, hija mía. Eran ustedes compañeros del colegio, ¿verdad? Vengo con mi mamá que se le ha muerto un ser muy querido, muy querido, y venimos a acompañarla. Es muy culta, mi niña. Ha sacado un ocho en el recreo. Un ocho. Los demás no se lo he dicho. Bueno, me han puesto una cosa que ponía MD y yo le he dicho que es muy destacado. Qué menos. Pero tiene una cultura general. ¿Saben ustedes de lo que ha muerto? Pues yo casi, casi no lo sé, como he estado un poco despistada con la enfermedad de otro familiar. ¿Con el día que hace, creen ustedes que la incinerarán o la enterrarán? No, incinerar, seguro. Pues su última voluntad. Que me queme, dijo la señora Sardina. Quémame por lo que más queráis. Aunque se apaga con el agua, que la queme. No, la vamos a quemar. Le echaremos lo que haga falta para quemarla. Pero la vamos a quemar. Les acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. Perdérselo, ¿no? Las autoridades no se han querido perder este acto, ¿verdad? Pues sí, es que es una pérdida muy grande y queremos enterrarle y hacerle bien la cosa. Vamos a ver dónde está la Sardina. Os la habéis llevado. Vamos a acompañarla. Acompañarla. La Sardina. Ay, qué lástima con lo joven que era, ¿eh? Vaya, niña. Pero se había quedado en la ropa. La Sardina. Vamos. Qué malo está todo, qué malo está todo. Estoy muy malo. En casa, en paz y vosotros también. Gracias. Está en el cielo, está en el cielo. Don Luis nos lo dice que está en el cielo. Desde la seriedad que le dan esas gafas. Hay que creerle, hay que creerle. Está en el cielo y sé que su espíritu estará siempre con nosotros. La conocen ustedes de mucho, ¿no? No, era este. Es pariente suyo. ¿Famina? Sí, era de mi abuela. Bueno, vamos, íntimos primos de esos, de segunda y eso. Pero muy bien, muy bien. Todo muy bonito. Muy buena Sardina. Vamos a pañar, vamos a pañar. El cortejo fúnebre partió de la plaza de San Antonio y recorrió distintas calles del centro de la localidad hasta llegar a las inmediaciones de la estación de autobuses, donde se procedió a la incineración del cadáver. De esta forma, doña Sardina transitó en su último adiós por las calles Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Toledo y el Paseo de la Estación, arropada por sus vecinos de Manzanares. A falta de los resultados de la autopsia y sin conocerse aún los detalles del fallecimiento, más de uno conjeturaba con los motivos de la muerte. No se descarta el infarto debido a algún exceso del carnaval o incluso se ha culpabilizado de la misma a la crecida del río Azuer, aunque todo apunta a que el deceso se debió a causas naturales. Claro que la conocemos. Amiga de la familia, ¿no? Sí. Tenía muchísima amistad con ella, mucha, mucha. Del colegio, ¿no? Sí, desde que era chico, desde que era chico. De lo joven que era, que lástima. Sí, muy rica, y muy rica que era la vida. Vamos a ver si la enterramos. La flor de la vida, vaya que lástima, hija mía. Hay que llorar mucho por ella porque era muy buena, la sardina era muy buena, eh. La conocía usted, ¿verdad? Sí, anda, como no la voy a conocer, hija mía, de sobra. Era amiga mía. Ay, qué pena, madre mía, qué pena. Con lo joven que era la conocía usted, ¿verdad? Con lo joven que era, sí, sí. Pobrecica, qué pena. ¿De qué la conocía usted? ¿Era familiar? No, del pueblo. Del pueblo, pero era muy buena, era muy buena. Muy buena, muy buena. Tengo un hondo sentimiento. ¿Verdad? Un dolor muy grande. Sí, un dolor muy grande. ¿Sabe usted de qué se ha muerto? ¿Sabe de qué se ha muerto? Pues de boquerones. Pobrecilla. Creo que se ha pegado un detecón de boquerones y se ha muerto. ¡Dia Luisa, qué pena más grande, hija mía, que se ha muerto! Pusa pena, no te veo, eh. Se ha muerto la sardina. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo se muere, porque se muere la sardina también. La flor de la vida, si es que tenía mucha vida. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así, otro vendrá a su puesto, el año que viene una nueva. No sabemos de lo que se ha muerto, eso sí. Pues mejor, así el que no sabe vive feliz. Nos ha dicho generalísimo antes que se ha muerto de la glútea. ¡Ay, qué pena le da a la Juana! ¡Ay, la Juana, qué pena tiene! ¡Qué disgusto! Claro que la conocía, vivía enfrente. Muy buena mujer de toda la vida, muy buena sardina. Me gusta que como trae tanta agua al río, en la curva del río se salió y fue a parar enfrente de mi casa. Venía por el río este, la sardina. Ahí fue, ahí fue. Ahí fue donde se salió la sardina. La conocía, pues que desde el año pasado. Una pena muy grande, ¿verdad? Que se ha muerto. Sí. No sabemos de qué todavía. ¿Te imaginas tú ya de qué se puede haber muerto? De un infarto a lo mejor. ¡Por favor! ¡Está muerta la sardina! ¡Ay, madre mía! ¿Esa de quién era hija? Pues del sardino. ¡Vamos! Todos los presentes tuvieron a bien, como suele ocurrir en estos casos, destacar las buenas cualidades del finado. Entre ellas se apuntaba a su calidad sardinera y a su limpieza de escamas. También hubo, como no podía ser de otra forma, un recuerdo muy especial para un carnavalero de pro, que ya no está entre nosotros, el Jaro Malo. Lo que quiero decir es que nos falta una gran persona, nuestro Jaro Malo, que nos acordamos muchísimo. Ven aquí un beso. En el último carnaval analógico, un amplio equipo de MTM también quiso sumarse al cortejo fúnebre en tan especial ocasión, para darle a sí mismo su último adiós a la televisión analógica, que en breve pasará a mejor vida dando paso a la TDT. Tras la incineración del difunto y acompañados de nuevo por la lluvia, los amigos del carnaval repartieron entre los presentes pastas en forma de sardina, porque a pesar de la época de austeridad y ayuno que trae consigo la cuaresma, como bien dice el refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 Gracias.